Les voy a enseñar como poner comentarios en Youtube, primero aquí subir video, ahorita esto, como este, este, la verdad no les recomiendo, siguiente, aunque es un short, hay que subir otro, este no. Y este, dos videos, siguiente, este, aquí escribimos el título, como terror, joder. Siguiente, y le apretamos aquí, aquí, pero tiene que ser aquí, porque si le apretamos aquí, no se va a poder poner comentarios. Ya, subir video, ya. Bueno, adiós.